Muy buenas tardes Buenas tardes ¿Con quién hablo? Con chica ¿Y qué edad tiene chica? 2.8 2.8 Ni tan chica vos Claro Ya, ¿y? ¿De cuánto? Soy una Prostituta retirada ¿Prostituta retirada? ¿Qué jubilaste a los 28? Claro ¿Por qué? Porque me enamoré De un cliente No de un cliente, sino que de un hombre mayor Ya A ver, ¿pero cómo? ¿Dónde? Vamos a decir que por un accidente Conocí El amor Ya, pero Echejuela vos Bueno, resulta que a todo esto Yo era No prostituta Sino que digamos que Bailarina de un local Ah Donde sí también se ejercía la prostitución ¿Donde tú ejercías la prostitución O las colegas? Yo también Todas en general Sí, ¿y a cuánto el kilo? ¿A cuánto tenía el kilo de haba, oiga? El momento Como a 70, 80 lucas Ah Claro Bien ¿Ya? Resulta que yo tenía mi familia Mi familia formada ¿Cachai? Con hijos Esposo Esposo Espera No Perdón Cuando usted se prostituía tenía marido Sí Casada ¿Y qué le decías a tu marido para ir a la pega, digamos? No, lo que pasa es que yo a mi marido lo conocí yo trabajando ¿Cómo yo trabajando? Yo trabajaba, pero solo de bailarina en ese tiempo, se puede decir O sea, en ese tiempo que yo lo conocí yo trabajaba de la harina y me prostituía Pero él me conoció solamente bailando No porque me pagó por un servicio, ¿me entiendes? Ya, pero él sabía que tú, no que te prostituías, pero que trabajabas en un puticlub, digamos Sí, sí, sabía que él trabajaba en un puticlub Trabajaba con permiso, se podría decir Claro, cuando salía y tú, chao, chao mi amor, chao mi amor, que te vaya bonito en la pega, loco Sí, po, que te pongan hartos billetes ¿Eso te decía que te pongan hartos billetes? No, no me decía sí, pero sí sabía que yo iba a trabajar en eso Y él creía que tú no, por más billetes no te vendías el cuerpo así por precio Claro, claro, claro ¿Ya? A todo esto yo soy un telefincial Me imagino con los clientes, con todo No, no con los clientes, porque yo encuentro que el trabajo es trabajo O sea, ahí ya no se involucraban sentimientos, sino que eran por lucas Tú ni siquiera tu mente estaba ahí Es un cuerpo que te dejáis tirado ahí Claro Espérate, pero cuando tú me decís que era infiel, ¿además tenías amantes? Sí, sí No, pero es que eso de ejercer la prostitución no era tampoco todos los días ni a cada rato Sino que se daba una o dos veces a la semana, ¿cachai? Y a veces pasaba harto tiempo y nada, po Depende cuánto te ponían en la mesa, digamos Claro, pues ahí no era obligatorio, sino que era con quien tú querías Y dependía si tú necesitabas ir al lucas, optabas de hacerlo Claro O también si te gustaba el tipo Oye, espérate, pero tú, tus amantes los sacabas del local, me imagino No, no Mis amantes no sabían que yo ejercía ese trabajo O sea, le mentí a ella, los amantes O sea, no les mentía, sino que no les daban información confidencial Ya, pero ¿en qué minuto una mujer casada con hijos que ejerce la prostitución de noche Tiene tiempo para conocer a un weón y ocultarle al marido, a la familia, a la pega, a los... ¿Cómo? No, de repente salía, por ejemplo, a todo uno de un trago, no sé, conocí a alguien, me gustaba, me acostaba con él Después se me seguía gustando, guardaba su número y le llamaba de vez en cuando Bueno, en resumen, siempre le fui infiel a mi pareja, tuve como 10 años de relación O sea, no solo le mentías, sino que le eras infiel Sí Qué maravilla es el matrimonio, a mí Oh, es fantástico Cada día me encanto más con esa institución, ¿ya? ¿Y? Resulta que por un accidente conocí X personas Mayor que yo 12 años mayor que yo ¿Cómo por un accidente? ¿Qué es un accidente? Me enamoré, ¿po? ¿Pero qué es un accidente? ¿Qué es un accidente? No sé, yo tuve un accidente y él me ayudó, una cosa así ¿Pero qué te caíste en bicicleta? Es que no puedo ser tan explícita porque me puede estar escuchando Ya, ¿y tú crees que ni ya? Bueno, entonces te caíste en bicicleta Ya, me caí en bici y me fue a ayudar, me sanó la rodilla Y el loco te puso la cadena Claro Te arregló los chimanos ¿Ya? Claro ¿Ya? Bueno, luego de ese accidente seguimos hablando Nos encontramos y llegó el momento de la incursión Donde usted, ahí, digámoslo, hay experiencia Experiencia, sí, Arba Oye, espérate, ¿con cuántos hombres habrá ahí tenido sexo tú, en tu vida? Perdí la cuenta como en los doscientos y ahí tenía como veinte ¿A los doscientos perdiste la cuenta? Sí Y tenía ahí, eso fue hace ocho años Sí Che, mi Mari O sea, anda ahí en una luca cagada a la risa No ¿O no? No 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 en doscientos noventa y cuatro Ya, ¿y? Y llegó el momento de la incursión y en mi vida de prostituta había incursionado, pero tan rico con alguien ¿Por qué? Porque el guán se peina, vos No, espérate, espérate Pero es que tú, es que, que alguien te venga a sorprender a ti, discúlpame, pero ya a este loco ya le hacemos, le hacemos un monumento ¿Cómo qué? ¿Qué es lo que te puede sorprender a esta altura, vos? No, es que lo que pasa es que él no tiene límite, por decir, lo que yo le pido, él, sí, ya vamos ¿Cómo qué? Pucha, es que si te digo se va a saber No, ay, ya, si es el único tonto que camina por la calle, vos Yo le pedí que me orinara Loco, échame la lluvia dorada, igual Sí, que me orinara ¿Y eso a usted le gusta que le peguen la pizza, así? Sí, es que siempre había tenido esa fantasía, no había tenido la confianza, ni conocía a alguien que creyera que fuese capaz de hacerlo Y tú le dijiste, loco, perdone, perdone, amigo, ¿me podría hacer la pizza? Y cuando usted dice que le tire los orines, ¿es en dónde? ¿en qué parte, así? Como en el cuerpo, en la cara Como una bañada ¿Y le gustó? Sí ¿Le gustó? Sí ¿Ya? ¿Y en las mañanas o más de tardecita, cómo le gusta más? A cualquier hora A cualquier hora, si tú vas caminando, le decís, loco, ¿por qué no vas detrás del arbustito? No, 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 pero le generas siempre la ducha ¡Ah, la ducha! Sí, pero a cualquier hora, vos Ya lo hace y me ducho Sí, vos A ver, ¿para qué te quedaste con la pizza? Oye, espérate ¿Y eso te excita, te gusta, te relájate, qué? No sé, como que me gusta, me excita Me da placer ¿Y qué otra cosa le pidió? No sé, pues me ha dejado meterle los veos, ¿cachai? Chuparle ahí el... La trapeada de cocina, todo el sistema Sí, todo Y le mandó un embajador también Le mandó el embajador, le trapeó la cocina, todo, todo Todo, todo, todo lo que le pida Y eso a ti todavía te sorprende, digamos Sí, pues Que aparte de eso hay un nivel de conexión, así como... La química que le llaman Eh... Bueno, todo esto ha pasado un... Yo me separé de mi esposo, dejé las pistas, todo por el tipo Espérate, pero... ¿Y grado 4 y todo el sistema? No, todos, todos O sea, yo había intentado tener grado 4... Varias veces Con mi esposo, ¿cachai? Con mi esposo ¿Ya? En el trabajo no ¿No? ¿En la vega no? No, no, no ¿Por unas luquitas más? ¿No? No, no, tampoco Ya Pero nunca lo había disfrutado ¿Y acá todo cómo le fue con este otro? No, todo bien Me ando poniendo solita No sé ¿Cómo ponía? ¿Le decís por favor grado 4? Sí ¿Se lo veis por favor? Sí No, me diga ¿Y por qué se deberá que con uno usted no puede hacer en grado 4 y con otro sí? No sé Oye Y este tonto Oye Y este tonto ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué come? ¿Qué desayuna? ¿Qué le... ¿Qué guau? No sé No sé qué desayuna, pero... Me encanta Y un día llegaste y le dijiste a tu marido Ya marido, estamos hasta acá Chao Sí Tal cual Bueno, las cosas venían mal hace rato No Con todas esas mentiras, por comadre Dime que lo estáis pasando bien, po Oye, espérate Y a tu amante Que ahora ya esto como tu pololo, supongo Sí, pues ahora ya es mi pareja Oye, espérate Y le dijiste que está ahí... ¿A cuánto el kilo le dijiste? ¿Que te cae a la proste? Sí, pues le conté al tiro ¿Y? Apenas empezamos a salir Como a la segunda salida Ya Le... Bueno, todo esto Que salimos la primera vez Después que nos conocimos Salimos la primera vez Y tiramos al tiro No sé Me imagino Al tiro En un auto ¿Ya? Oye, y después como la segunda vez Que nos juntamos Ya le dije que... Lo que yo hacía Oye ¿Y qué dijo...? Medio maquillado, sí No, que una vez Casi Bailando Algunos días Poco Claro Claro Una cosa así Ah ¿Y qué dijo? ¿Se espantó el tonto, no? No No sé si se espantó Yo creo que le daba lo mismo Porque él me quería pa... Pa... Incursionando Más Claro ¿Y usted cuando se metía con él ¿Se metía con condón? ¿Preservativo? ¿Todo el sistema? Con él me metí sin condón ¿En serio? ¿Y cuando él sabe que tú te prostituís Y que estaba incursionando sin condón ¿Qué dijo el hombre? No, nada No... No, no se preocupó Porque la primera vez que nosotros nos metimos sin condón Yo me asusté Porque igual yo me cuido harto en ese asunto Entonces Partí a la clínica Me hice exámenes Y bueno, le comuniqué que estaba todo bien Que yo ya igual me quedaba tranquila Porque no había confiado en su palabra Ya Oye, y entonces estáis como Qué increíble que digamos Porque uno podría pensar que Que ejerciendo la prostitución Tú tenís todo el sexo De todas las maneras De todos los tipos De toda la que quisiste En toda tu vida Que si a los 200 perdiste la cuenta ¿Hace cuánto? ¿Hace 10 años? ¿8 años? Claro Entonces, pucha Que ahora te vengáis a sorprender con un loco Es como chuta Todos tenemos esperanza De sorprenderlos Así es Así es Tal cual Sí ¿Y qué pensáis? Porque tú eres una experta en el tema Entonces, ¿qué dirías tú? Primero, a las mujeres que nos escuchan ¿Cuál es la clave para disfrutar? ¿Para disfrutar el sexo, existe? Sí De hecho, yo descubrí que empecé a disfrutar realmente el sexo Como a los 25 años ¿Y cuál fue la clave que tú encontraste? Pienso que ahí como que te despejas de todos los Los complejos que tenís con tu cuerpo Que con una pechuga Que con una estría Que si la tengo más blanca Más negra No sé En el fondo La clave sería Sacarse los complejos Exacto Sí, porque ahí lo puedes disfrutar En plenitud Te puedes poner así Y no te va a dar ninguna vergüenza Puedes prender la luz Verte, ¿cachai? Oye ¿Y qué le dirías como dato? Porque Hombres sí que han pasado por ahí ¿Qué le dirías? ¿Qué nos dirías a todos los hombres como dato? Chiquillos Esta es la clave para ustedes La clave Yo creo que A ver Saber utilizar las manos Saber dónde tocar y cómo tocar Es más importante que ocupar la lengua O ocupar el aparato La dura Sí ¿Y del porcentaje de hombres que usted ha tenido ¿Qué porcentaje sabe ese dato? ¿El 5%? ¡Oh! No me digáis Sí En general Los clientes me imagino que son bastante eyaculadores precoces No ¿No? No No, para nada Ya le ponen bueno y Es que depende igual Pues depende de la mujer también Hay que tanto empeñe lo que onda Claro Entonces para los hombres Si llega el dato No es solo el aparato genital masculino de carácter pene Sino que también está en la mano la cosa Yo creo que es más la mano Más que eso Yo creo que es como la coordinación Entre movimiento y tocar Mira Y a las mujeres que Dejarse de los complejos Y aceptar el cuerpo como es Claro Mira Y clave para disfrutar el grado 4 ¿Cuál sería? Hacerse lavado primero que todo ¿Ya? Sí, para hacerse lavado ¿Ya? Si no estoy todo el rato ahí preocupado De que va a salir algo Claro Ahora que va a salir con oro Claro Claro No, claro ¿Y? ¿Y después? Ay, te dejáis llevar nomás Por si ya no tenís complejo Y no tenís Ningún pudor No, usted complejo poco Oiga, complejo Usted tiene bien poco Por loco Si le estáis diciendo al tonto Que te mevo O sea Échame la picha No es algo así Como que uno diga Ay, cómo estáis bien Ven aquí Me anda la loca No Claro Atacando Mírame te creo Pero así como echar la picha Así como no Oye ¿Cómo está mi amor? Bien Oye ¿Quiere un desayunito? Ya Pero por qué no me echáis la picha Vivero Ya que andáis ahí tan Generosos Ya que andáis tan voluntariosos Ya que andáis tan buenos Así mismo O sea Cuando el loco va al baño Y el loco está meando Ahí tú lo escucháis de lejos Y decís Oh, puta Estoy puro perdiendo plata aquí No, no, no Es que sea siempre Le decís Oh, no La bautista Oh, eh Oh, eh La bautista No, es que sea siempre A veces Mira La lluvia dorada Oiga Mire que Así es ¿Y eso es lo más exótico? ¿Así como el tipo Exótiques que hay hecho? Sí Porque lo otro ya es No sé Ah, de veras Que le pone el embajador Usted al tonto Le chapea la cocina Claro Usar juguetitos ¿Cachai? Tenemos juguetitos Ahí Tenemos una casita Con juguetitos Del feria No, bueno Claro Pero ese Es el estilo Bueno Por él Dejé Mi trabajo ¿Cachai? La vida que tenía antes La infidelidad ¿Y ahora ¿Y ahora ¿Y ahora En qué trabaja? Tengo un emprendimiento Se puede Ay, qué miedo ¿Cómo no? ¿Sin pila Tu emprendimiento? ¿Cómo es? No, no Sin pila Ya, de qué Le entendí Es totalmente Diferente Ah, ya No, no Dentro del No, no Ya, no Estáis vendiendo Con chiporro Ni igual Si no Si no No, no Ya Vendo comida Vendo comida Pero otra Comía Ahora Ya no La que vendí Antes Antes De la Comida Crua Claro Comida viva Vendo comida viva Dijo la honra Así es Bueno Pues comadre Qué rico Que estés feliz Que estés contenta Y te vamos a ponerte Un tema Esto es Mi agüita Amarilla Amarilla ¡Suscríbete!